En el Boulevard del Río se firmó el convenio de todos y todas a estudiar en la ciudad de Cali. Esta firma beneficiará a más de 10.000 jóvenes con programas técnicos, tecnológicos, superiores y para el trabajo, para consolidar el sistema educativo de la capital vallecaucana, así lo aseguró el secretario de Educación José Darwin Lenis. Esta es una gran oportunidad de vincular 10.000 jóvenes a la educación superior o a la educación para el trabajo, o a programas técnicos y tecnológicos. Hoy hemos firmado un convenio donde realizamos los acuerdos para trabajar en equipo y que estos jóvenes tengan la oportunidad de acceder y permanecer en el sistema educativo. Es también un ejercicio de consolidarnos como un modelo nacional y de generar más inclusión y cerrar esa brecha que excluye a veces a los jóvenes del acceso a la educación superior. Estamos contentos, estamos trabajando para que esa oportunidad se concreta y que esos sueños que tienen los jóvenes se hagan realidad. Igualmente, el alcalde Jorge Iván Ospina informó sobre las universidades que harán parte de este programa. Son instituciones acreditadas de alta calidad que estarán acompañadas del ICTEX. Este convenio tendrá tres componentes. Bueno, tiene un componente que se llama becas completas para educación en universidades privadas, talentos 1 y 2 de nivelación en Universidad del Valle con 2.000 cupos y formación técnica, tecnológica y educación para el trabajo con 3.000 cupos. La idea es que la gente pueda educarse. Si usted le fue mal y no tuvo un buen ICFES, pueda entrar a alguno de los nivelatorios. Si usted ya tiene un ICFES potente, pueda ingresar a alguno de los programas ya acreditados. Por otra parte, el ICTEX aportará en este convenio becas en lenguas extranjeras y espacios de educación en el país. Nuestras responsabilidades en el marco de la estrategia han sido concertadas con todos los actores que hacen parte de ella, la Alcaldía de Cali y las demás instituciones que hacen parte del programa. Nos corresponden tres tareas. Una muy importante, que sin lugar a dudas es la administración de los componentes que nos han sido delegados en esta función. Una de gran valor también para la ciudadanía. Llevar a los diferentes espacios de la ciudad la oferta institucional que tiene el país. Todas y todos a estudiar los créditos condonables que ofrece el ICTEX, el programa de matrícula cero, generación E, los créditos con tasa de interés subsidiada. Y en tercer lugar, el componente de internacionalización. Haremos, por la invitación que se nos hizo, unos aportes en términos del otorgamiento de unas becas para que las personas que hagan parte de la estrategia puedan tener posibilidades de formación en lengua extranjera y posibilidades de estudio también complementario en el exterior. La inversión que hará la administración municipal será por más de 104 mil millones de pesos para consolidar este programa como modelo nacional en educación.